¿Por qué se llamará brava una cerveza que cae tan bien? ¡Qué ironía! Supongo que por lo mismo que en un antro el más feo, escoge quién entra. Y en donde las que parecen las más seriecitas, siempre son las más reventadas. ¿A poco no el festejado es el que acaba pagando más en la fiesta? ¡Qué ironía! Refrescante de sol a sol. Cerveza Sol Bravo. Evíteles.